Con una revista aérea de estos aviones supertucano artillado se dio inicio a la ceremonia protocolaria en donde la Fuerza Aérea Colombiana condecoró a un personal militar y civil. Entre las personas distinguidas estaba el secretario de gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboreda, quien en un hecho histórico para el departamento recibió de manos del segundo comandante y jefe del Estado Mayor de la FAC, la medalla a la infantería en aviación. En particular estamos agradecidos con el doctor Murillo Arboreda en la medida en que ha sido alguien que ha interpretado perfectamente la misión que nosotros cumplimos y ha permitido que esa misión la podamos adelantar de mejor manera con el respaldo y con el apoyo de la gobernación. Pero recibir esta distinción no es fruto del azar. La Fuerza Aérea Colombiana quiso resaltar la labor que se ha hecho en todo el departamento de Caldas en cuanto a materia de seguridad. El secretario de gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboreda, recibió la condecoración, pero a la vez destacó que este es un logro para todos los caldenses, ya que cada uno ha aportado en el proceso de entendimiento para la construcción de lazos de cordialidad, tranquilidad y sana convivencia. Esta condecoración que le da la Fuerza Aérea Colombiana es al departamento de Caldas por su compromiso con la seguridad, nuestro gobernador, al doctor Mauricio Estizabal por el compromiso que ha tenido con este departamento. Llegó extensivo esto a todos los caldenses y especialmente a toda la Secretaría de Gobierno. Por eso Caldas hoy es reconocido como uno de los departamentos más seguros de nuestro Colombia. La desmantelación de los Frentes 47 y Aurelio Rodríguez de las FARC, el Oscar William Calvo y la quinta estrella del EPL, el cacique Pipinta de las AUCE y el bolcheviques del ELN, son algunos de los aciertos militares que se le anotan a la actual administración. El comandante de la base aérea de Palanquero y con el Guillermo León afirmó que con esta distinción se reafirma una vez más los buenos lazos de amistad existentes entre el Ejecutivo Departamental y esta fuerza con zona de operaciones en Caldas. Este tipo de condecoraciones lo que significa es un reconocimiento a las personas que por su labor, por su trabajo, con la institución, su aporte y su apoyo a todas las actividades que desarrolla la Fuerza Aérea, pues ha permitido que se cumpla nuestra misión y es la forma de reconocerles a ellos precisamente su entrega, su trabajo. La medalla de la Infantería en Aviación que hoy recibió el Secretario de Gobierno de Caldas, Henry Murillo Arboleda, es la máxima distinción que entrega la Fuerza Aérea Colombiana a un civil. Desde la base, Capitán Germán Ulano de la Fuerza Aérea en Puerto Salgal, Cundinamarca. Con la cámara de Héctor Montes, soy Carlos Vargas Carvajal para Caldas, nuestra mejor empresa.